El Carnaval El Carnaval El Carnaval La primera vez que viniste fue en Carraval Y la primera vez La segunda fue hace 11 años Veniste con Cheo Con un teatro para ellos Yo vine con Seria una vez también Si Y vine otra vez que vine a un club bien moreno Hace mucho tiempo Y mi amigo Como que me pelaste por la fecha En tu hijo Me cae Junior Gonzalo Ah Junior Estaba malito Estaba muy malito No De negocios Hay que cuidarse mucho Regresas el 26 con la familia Regresas el 26 con la familia Yo no creo Estas enunciado El 26 de Julio Con la familia Ellos tienen como que dificultades Yo con Cheo tampoco viene Los Cheo no Pero tú Estas enunciado De verdad Como yo no estoy al frente de esos Pero ellos no hay mucho No hay mucho contrato No hay miedo de cosas Yo le hago mucho caso ¿Vale? Posible Bien